Hola, yo soy Isabel Osorio, tengo ocho años y me encanta el ballet. Este es mi uniforme para ballet clásico, estas son unas zapatillas, esta es mi trusa y estas son mis medias, que en mi ballet se utiliza eso. Para que me puedan ver bailar me necesito cambiar y ustedes no pueden ver. El ballet es una danza clásica muy linda, yo la practico desde pequeña. Uno tiene que ser como muy suelto, muy libre. Yo empecé desde chiquita en los primeros niveles y veía que la gente bailaba muy bien y seguí y ya me gustó mucho. Las clases de ballet son el ballet folclórico y ballet clásico. La música para ensayar ballet, la clásica es muy suave, es muy lenta y la folclórica es más movidita, más fuerte. Para ensayar ballet se necesita un profesor que uno le dirija, unas zapatillas, el uniforme adecuado, que sea responsable, pues muy cuidadoso con los ejercicios, hacerlos muy bien para que uno se pueda aporrearse. A porrearse. Ser flexibles, delgados, no tienen que ser del todo flacos y flexibles y con buen movimiento y con ritmo. A mí me gustan todos los tipos de ballet, pero me gustan más el ballet folclórico porque es como más movidito, me gusta la funda. Yo en un futuro me veo en el teatro muy grande, bailando ballet, más bien folclórico. Niños, yo les mando este mensajito para que bailen ballet, es una forma muy divertida de practicar un deporte, sean responsables con lo que van a hacer. Niños, yo les mando este mensajito para que bailen ballet, es una forma muy divertida de practicar un deporte,